Soy Iván Salgado López, soy gran maestro de ajedrez desde los 16 años. He sido dos veces campeón de España absoluto, una vez subcampeón del mundo sub-18 y campeón de España iberoamericano. Empecé con 7 años a jugar al ajedrez y no he parado de jugar desde entonces. Yo empecé a jugar al ajedrez porque no podía estar quieto en ningún sitio y mis padres dijeron, empieza a jugar al ajedrez y seguro que estarás un poco más tranquilo. Mejoró mi concentración, mejoraron mis notas en el colegio y la verdad que he estado muy contento. Sabes la competición y que siempre hay algo que aprender. Da igual cuánto estudies el ajedrez, siempre hay algo nuevo que aprender. Y además de eso conoces a un montón de gente nueva, haces muchísimos amigos, es un deporte genial. Si yo tuviera que enseñar algo de ajedrez sería respeto por el rival. Es el único deporte en el que no hay contacto físico. Y lo más importante es, entiende que tú juegas pero tu rival también. Disfrutad del ajedrez porque será algo con lo que nunca os vais a aburrir, vais a tener siempre algo que aprender y haréis muchísimos amigos.